¡Etal del Norte! Nació en el 58 y con muy buenas costumbres En un pueblo michoacano, municipio de mil cumbres De un hombre que también sabe Lo que de niño se sufre Orgullo de su familia, porque no hay otro como él Su nombre es Ramón Santiago, de latinas, tías y ven Y a bonitas su familia Los ha sabido querer Sus hijos Santo y Ramón Jesús Paco y Esperanza Han sido su gran tesoro A diario con ellos anda También adora a su esposa Ella es Patricia Rodríguez Saben que todos lo quieren Se lo han dicho muchas veces Y ha ganado su cariño Porque ha sufrido con creces Hoy ha cambiado su vida Los honores se merecen La magia de la música norteña ¡Etal del Norte! ¡Etal del Norte! Tu familia que te quiere Aprovecha la ocasión Que todo el mundo se entere ¿Quién es el Señor Ramón? Hombre de mucha nobleza Y de oro su corazón Que Diosito lo bendiga Que Diosito lo bendiga Porque le ha dado la gracia De ayudar a mucha gente Aún no siendo de la casa Lo ha herado de su madre Que Diosito lo bendiga La nobleza que se carga De todos yo me despido Ahí nos veremos a diario Les ha encantado el corrido De este famoso empresario De la dinastía Esquive De nombre Ramón Santiago ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!